¿Qué hace que Nier Automata sea un juego tan especial? Hoy te voy a contar por qué me enamoré de este juego y por qué creo que todos deberían darle una oportunidad. Hey, muy buenas amigos de Youtube aquí les habla su amigo Gilberto, dándoles la bienvenida a un nuevo vídeo. Uff como extrañaba hacer esa intro. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre por qué me gustó Nier Automata en particular. No solo es un juego que se trate de tetas y culos, así como otros exponentes del género del mundo abierto como el Genshin Impact. Sino que también tiene un lore muy bueno de fondo. Mientras que el Genshin Impact es un gacha que se enfoca en sus personas y armas, Nier Automata se enfoca solo en los pocos que tiene y no te pide estar constantemente gastando dinero en él para poder tener un progreso significativo. Ayúdenme soy un ludópata de este juego. En fin, luego hablaré de este tema, pero en otro vídeo. Les advierto que este vídeo va a tener spoilers, así que ya están advertidos. Bien una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. Nier Automata, un videojuego más que no he jugado y me tocó ver Gameplay por Youtube. La razón por la que no lo he jugado es porque no tengo las consolas de actual generación, podría descargarlo a mi computadora, sin embargo, no le he cambiado la pasta térmica del procesador, así que no aguantaría las altas temperaturas que este generaría en mi computadora, sin mencionar que vivo en Latinoamérica y no me puedo dar el lujo de gastar 20 dólares en él. Pero me reivindique, viéndolo desde el lanzamiento del anime por anime FLV. Bien, Nier Automata es un videojuego de mundo abierto, donde vas arrasando con los enemigos a tu paso mientras desbloqueas cofres y adquieres mejoras para maximizar el poder de tu personaje. Sí, y maximizar el poder de 2B, jejejeje. Aquí vamos a encarnar a 2B y 9S que ayudan a la resistencia que están en la tierra peleando contra las máquinas. A medida que vamos avanzando 2B va ablandando su corazón por las máquinas igual que 9S cogiendo incluso cariño por algunas de ellas. Pero esto no solo se limita con las demás sino que se va encariñando con su compañero, igual que pasa con 9S con 2B. Esto provoca que se genere un vínculo entre ellos que se va haciendo más fuerte a lo largo de la aventura, uno tan frágil que si se llega a romper puede lastimar los sentimientos de ambos si se rompe. Algo así como lo ocurriendo en Final Fantasy VII con Aedit y Cloud. Y claro este se romperá inevitablemente de la mano de Auno, quien pondrá fin a ese vínculo. En el anime se cortan algunas interacciones que en el videojuego se mencionan. Ejemplo la parte en que 2B se refiere a 9S como Nice, un juego de palabras que solo los anglosajones entienden, pero que me partió de risa cuando lo vi la primera vez, que significa agradable o genial. ¡Suscríbete al canal! Poder a 2B poniéndose celosa de 9S. Por lo que se va avanzando en la serie, que voy por el capítulo 7, van profundizando incluso en el desarrollo de los personajes Adam y Eva que no pudimos ver en el videojuego por estar enfocado en la campaña principal. Mientras que en el videojuego solo hay pocas apariciones que es cuando nacen de la unión de varias máquinas y peleando contra él, y cuando toca pelear con ambos hermanos y matándolos. Esto enriquece más la experiencia para quienes hayan ya jugado al videojuego y expandiendo la historia. Lo cual aplaudo ver como se complementa la obra original con el videojuego con cosas que les faltaron desarrollar. Y apenas vamos con el capítulo 7, no puedo esperar a ver como van a ejecutar la actuación de 9S peleando contra uno por causa de querer vengar a su amiga. En resumen, Nier. Automata es un juego que destaca por su historia profunda y emotiva, personajes bien desarrollados, jugabilidad adictiva y un mundo abierto impresionante. Es un juego que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y el sentido de la vida, y que te hace sentir una amplia gama de emociones mientras juegas. Además, su banda sonora es una de las mejores de la industria de los videojuegos, y ha sido alabada por muchos críticos y jugadores. En general, Nier. Automata es un juego que no te puedes perder si eres fan de los videojuegos y estás buscando una experiencia inolvidable. Bueno chicos eso ha sido todo, espero lo hayan disfrutado, así como yo lo hice haciendo este video. Como siempre no olviden darle like, comentar y compartir, eso me motiva mucho a seguir trayendo más videos como este. Gracias a Dios me está alcanzando otra vez el tiempo para poder hacer videos, antes no podía por obligaciones en la vida real, ya saben soy de Venezuela y es difícil ser constante. Estaba pensando en usar mi voz, pero creo que es mejor así, usar el locuendo le da un pequeño toque vintage, además que ya ni me importa si Youtube me monetiza o no, y si he de estar desmonetizado, al menos les daré una muy buena razón para estarlo, a partir de ahora dejaré los videos por gusto, y porque me encanta usar locuendo. Pronto traeré otro video. Si tienen preguntas hágame saber en los comentarios que respondo con gusto. Yo por los momentos me despido, adiós amigos y hasta el próximo video. ¡Gracias!